¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era golazo de Jusino! ¡Era golazo! ¡Dale, dale! ¡Qué buena! ¡Arrascaita! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Adelantado! ¡No! ¡No, no! ¡Revisada! ¡No era adelantada! ¡No era adelantada! ¡No era adelantada! ¡No era adelantada! Posición adelantada Lo anularon Lo anularon Anulado, anulado el gol Anulado ¡Cero a cero! ¡Sigue cero a cero! ¡Vamos, Triverio! ¡Uy, lo que falló Triverio! ¡Pero adelantado! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Le queda a Ortega, la vaca Ortega! ¡Le pega a López! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Les dije al Tigre Siver con un gol ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo de López! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Bien, Ortega! ¡Y qué bien, Pateo López! ¡Qué bien, Pateo López! Ya lo terminó el profe Ya lo terminó Así que... El Tigre va ganando 1-0 1-0, pero a ver... ¡Empezó, empezó, empezó, empezó! ¡Empezó el segundo tiempo, mi gente! El Tigre gana 1-0 No es garantía de nada Así que hay que hacerle más goles al Royal Party Y mantener la punta ¡No, no, 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 no! ¡No! Casi Royal Party Casi Puta, no, 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 no ¡Apenas deseado! Han pasado 3 y medio del segundo Royal Party va con todo, chat Royal Party va con todo ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, de Cucina, barros! ¡Vamos, Tigre! Cuando Royal Party atacaba más Intentaba más Llega Corner Gol para el Tigre 2-0 2-0 Gol de Cucino ¡Vamos! Cucino solito Mira, solo Solito ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos, Tigre! Mira, ahí sigue el ataque del Royal Party No, 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 no Gol Gol de Royal Party Gol de Royal Party Más bien el Tigre metió el 2-1 El Tigre se hueveó Se complicó No, no llega Vizcarra Se mete en partido Royal Vizcarra no pudo Más bien metimos el 2-1 El Tigre gana 2-1 Que huevada al final Al final ahí el Tigre se complicó No sé, una chapulineada ahí Bajita ¡Gol! 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 ¡Urcino! ¡3-1! ¡3-1! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Tigre! ¡Vamos! Sí, habilitado Dejarano habilitó Y Urcino solo 3-1 Gana el Tigre 3-1 Gana el Tigre Por momentos Royal Party nos asustó El 2-1 Pero el Tigre sigue 3-1 3-1 ¡No, no, 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 no! Mira, se le va solo Gol Partido complicadísimo Gol de Royal Party 5-2 Pero Amoroso está adelantado Amoroso está adelantado Tiene que anular esto Tiene que anular este gol Tiene que anular esto Partidazo, Chad Partidazo 5 goles 3-2 Royal Party está jugando bien Verga ¡Triberio! ¡Triberio otra vez ¡Broncao! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Golazo! ¿No vale el gol? Nos anularon otro gol Otro gol Dos goles anulados Dos goles anulados El primero sí Pero ¿Qué estás cobrando? Terminó 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 El partido Royal Party Hizo un gran Gran segundo tiempo El Tigre La sufrió La sufrió Pero ganó Los cambios que hicimos No nos aportaron Nuestra blanca de suplentes Es muy corta No le sirvió al Tigre Pero ganamos Sufriendo Nos anularon Un gol Que para mí era válido Pero bien El Tigre gana Es puntero Más puntero que nunca Seguimos Vamos Vamos mi Tigre Vamos Si te gustó esta reacción Dale like Y suscríbete Vamos Tigre Y suscríbete